Hola amigos fliperos, esta es la sección donde les enseñaremos movimientos y rutinas de Flair Tutorial de Flair, rutina 1, Working Flair, bartender invitado, Nati de la escuela de Bartenders Argent Cat, nivel de dificultad, amateur, 1 estrella, cantidad de movimientos, 2 Advertencia Señora mamá, no nos responsabilizamos por lo que su hijo pueda destruir en su querida casa Y o las lesiones que pueda ocasionar durante su loco intento para sacar estos movimientos Anda corriendo el jarrón de la abuela de la dinastía Ming y prepárate Partimos con botella y tin en mano, con el pico y la boca de la coctelera mirando hacia nosotros Nuestro primer movimiento es un gancho inglés de la botella, colocando al mismo tiempo el latín en el antebrazo de la mano que sostiene la botella El segundo movimiento es un pase hand to hand, mano a mano, por detrás de la nuca con agarre invertido El siguiente movimiento es un desplazamiento en forma semicircular De la botella a la nuca Por último hacemos el servicio de la bebida con una sonrisa bien sexy Gracias Nati por tu buena onda Y vos, recordá Siempre, primero el servicio Y después, Flair a morir